La puerta de entrada de Ganden Shansi La puerta de entrada de Ganden Shansi La puerta de entrada de Ganden Shansi pertenece a esta parte del monasterio que es Jansé y esta es la gompa principal de Jansé. Es muy bonita, muy muy grande. Como agradecimiento a todos estos terrenos y espacios que les fueron dados para que pudieran reconstruir su monasterio, lo primero que vemos al entrar en las puertas de Gandalf Jansé es la imagen de Mahatma Gandhi, como agradecimiento a la India. Todo este espacio que han visto es para el debate. Como hay tantos monjes que necesitan todos los días debatir, entonces tienen un espacio bastante amplio para hacerlo. Estamos en la zona del debate y Geshe-la está observando cómo se está llevando a cabo el debate. Yo le heSE, yo y si no estoy en la zona del debate, Yo he visto ahora que hice una gran parte de acá, me he visto ahora. Moi de ese partido, yo estoy en la zona general y me he visto. Me he visto ahora que yo había visto ahora que yo había dicho, Me he visto ahora, me he visto ahora que yo haríaar los perлы. Me he visto ahora que yo no me he visto. Me he visto ahora que yo creo ahora que yo tengo que estar con el trabajo, yo también te decía ahora que yo le digo nada para qué yo tengo. La Biblia La Biblia Justo por detrás del gran monasterio principal de Ganden Shamsi está el antiguo Gompa de Ganden Shamsi. Esta es la antigua. Cuando Geshe Lam San dejó el Tíbet tenía 18 años. Después de 10 años de estar en Baksa, el centro de concentración, les dieron estos lugares, estas tierras. Para entonces Geshe Lam San tendría 28 años y era uno de los monjes jóvenes y más fuertes. Por lo tanto, le tocó trabajar mucho. Y nos cuenta que él ayudó a la construcción de esta Gompa. Lo que nos cuenta es que por las mañanas, muy temprano hacían sus oraciones, luego se ponían a trabajar, a coger ladrillos, a hacer cemento, la mezcla, todo lo que fuera necesario para construir esta Gompa. Una vez que ya la terminaron de construir, esta parte es la zona del debate. Y es aquí donde nuestro querido Lama empezó a refinar cada vez más todo ese conocimiento que tenía al irlo debatiendo. Para eso son estos como banquitos. Aquí se sientan con las unas cruzadas y entonces se ponen a debatir. O aquí también se sienta la persona que está supervisando el debate. Así que se pueden imaginar cuántas veces estuvo aquí Geshe Lam sentado debatiendo y ayudando a otros a también refinar su conocimiento. Así que este lugar es muy muy especial, por lo menos para nosotros, porque trae muchos recuerdos y es un buen ejemplo de todo el trabajo que Geshe Lam San junto con otros monjes han hecho. Cuando el gobierno indio les dio a los monjes estos terrenos para que construyeran su monasterio, los terrenos por supuesto no les iban a dar unos de buena calidad, les dieron unos que estaban muy lejos, muy lejos, en un lugar donde el clima es bastante árido y hace mucho calor hasta que no llegan las lluvias. Pero lo peor de todo era la maleza. Para que más o menos nos demos una idea, este es el tipo de... ahora está muy limpio, pero es un tipo de mucho árbol junto. La tierra al no llover durante mucho tiempo y estar expuesto a un sol muy fuerte es muy árida y muy... que corta prácticamente esa tierra. Hay mucha maleza que también hace daño al andar. Entonces, claro, ellos tuvieron que limpiar el lugar a mano y cuentan que fue muy difícil y no solo eso, además tenían que plantar porque si no de qué iban a comer, ellos mismos tenían que sembrar. Así que también dicen que era una tierra muy muy dura que parecía, especialmente cuando está muy muy seca, parecía como... que corta, que te hace daño. Es como cuchillos que corta cuando la tocas. Esta es la gompa principal de Ganden Chance. Es muy muy bonita por fuera y por dentro también es muy bonita. Es impresionante. El espacio es enorme y está adornada con unos brocados muy muy exquisitos. Muy bonita. Lo que todavía es mucho más impresionante de esta gompa son las estatuas. No sé si se pueden apreciar muy bien, pero tenemos estatuas magníficas, grandes, exquisitas. Es un lugar realmente inspirador. También tenemos el trono, donde su santidad, Dalai Lama, dio enseñanzas. No hay que olvidar que Ganden fue fundado por el propio Lama Sonkhapa. Es en realidad el primer monasterio Gelupa. Estamos en las habitaciones privadas de su santidad en Dalai Lama, en el monasterio de Ganden Chance. Así que es un lugar que nos han abierto exclusivamente para que vamos a apreciar. Estamos en la parte ya más más privada. Aquí es la salita que tiene con un altar impresionante. Un buda chenres. Es muy muy bonita. Estamos dando una vuelta a lo que son las habitaciones para que apreciemos también lo grande que son los bonitas que están. Y volvemos a la sala de recepción. Aquí es donde se lleva a cabo las pullas especiales de Pal del Lama. Cuando digo especiales son aquellas que se hacen incluso la noche entera. No. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Así que el hecho de que en Ganden veas tantos canses, precisamente para que puedan vivir un poco más en comunidad, al ser tan grandes y ser tantos monjes, así se pueden cuidar unos a otros. Lo que sí es que algunos canses suelen ser más pequeñitos, una casa más pequeña y otros canses, como por ejemplo, donde viene Gesellam, Sanzawa Canse, puede estar formado de 400 monjes. Uno de los canses pueden ser también más sencillos, como el que tenemos aquí. De hecho, forma parte de las primeras casas que se hicieron, de los primeros canses. En el monasterio, además de los canses, también vamos a encontrar algunos que se llaman labran, como en este caso son labran. Estos son casas particulares que pertenecen a los Grandes Lamas, en este caso. Es de la casa de Song Rinpoche, por eso se llama Song Labra. Esta es la entrada a Sanzawa Canse, es una puerta muy bonita, renafactada porque se suena. Y está muy bien porque así los protege. Se controla en la entrada y también para evitar gente y mucho perro. Esta es la gompa primera que construyeron de Sanzawa Canse, y posteriormente por detrás construyeron la grande, que es muy bonita. Gracias. 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 Gracias.